Esto es Plusquambellium, gracias a los que se han suscrito al canal y para quienes aún no lo han hecho los invito a que lo hagan. En un comunicado el Ministerio de Defensa argentino indicó que los P3 Orion recientemente adquiridos se emplearán en el control de los recursos vivos y no vivos y en las líneas de comunicación marítimas. Y en esta frase me ha llamado la atención lo referido a recursos no vivos e indudablemente esto tiene que ver con las exploraciones petroleras costa afuera en la cuenca argentina norte. Esta zona está ubicada a más de 300 kilómetros al sudeste de la ciudad de Mar del Plata. Parte de esta cuenca está situada fuera de la zona económica exclusiva de Argentina, en aguas donde opera la Flota Pesquera Internacional, pero gracias a la ampliación de la Plataforma Continental Argentina, reconocida por las Naciones Unidas, la Argentina ha extendido derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo marino más allá de las 200 millas marinas. En las imágenes que estamos observando podemos apreciar una patrulla de un P3 Orion cuando éste operaba con la Real Fuerza Aérea Noruega sobrevolando distintas plataformas petroleras ubicadas en la Plataforma Continental Noruega. Muchas de estas plataformas son operadas por la compañía estatal noruega Equinor, la misma que está realizando exploraciones en la cuenca argentina norte y que se ha asociado con YPF. ¿Y por qué les muestro esto? Pues a mi entender, la exploración y futura explotación de la cuenca argentina norte ha tenido mucho que ver con la transferencia de los ex P3 Orion noruegos a la Armada Argentina, ya que es de máxima importancia para el control y vigilancia de este recurso para Argentina. Y ahora les mostraré una foto en la que podemos observar un P3 AM de la Fuerza Aérea Brasileña patrullando una plataforma petrolera de este país, por lo que nos podemos dar una idea de la relevancia que los países le dan al control de este recurso, de allí la importancia para la Armada Argentina y por ende para la Argentina de la adquisición de estos cuatro aviones de patrulla marítima P3 Orion, más allá de su trascendencia para el control de la pesca y las vías de comunicación marítimas. De todos estos acontecimientos puedo observar una sucesión de hechos que comenzaron con la iniciativa Pampa Azul, que dio lugar a la ampliación de la Plataforma Continental Argentina, la incorporación de los cuatro patrulleros oceánicos tipo Godwin-90, la exploración offshore en la cuenca argentina norte, la reciente compra de los 4 P3 Orion y el interés de la Armada Argentina por la incorporación de helicópteros AW109 para misiones SAR, que llevan a un objetivo, que es el control y explotación de los recursos, en este caso los no vivos, y que va más allá de un gobierno determinado. Para finalizar los dejo con unas fotos de unos ejercicios en una plataforma petrolífera noruega en la que participan comandos de cazadores costeros noruegos, y es casi seguro que en un futuro veamos estas imágenes en plataformas petrolíferas argentinas en la Argentina Norte. Gracias por haberme acompañado, si les gustó el vídeo, denle un like y nos vemos en el próximo. Suscríbete.